Se que ya agotada de caminar, descansa en mi, muchachita Bajo tu mirada veo la soledad, hiriéndote, muchachita De ojos tristes Dime lo que haces lejos de tu hogar, confía en mi, muchachita Cuéntame el motivo que te hizo escapar, lo entenderé, muchachita De ojos tristes Desahógate en mis brazos, calma en mi todas tus penas Haz que salga la tristeza que hay en ti Bebe un poco de mi vino, siéntate junto conmigo Y sonríe nuevamente para mí Muchachita Sobre tu semblante nace una sonrisa Tus ojos brillan, muchachita Sientes un alivio en el corazón, ya no estás sola, muchachita De ojos tristes Háblame de tu pasado, lléname de tu perfume Quédate esta noche amiga junto a mí Yo también me siento solo, yo también he caminado Yo también estoy cansado, ya de huir, muchachita Yo también estoy cansado, ya de huir, muchachita No, yo también estoy cansado, ya de huir, muchachita